Por la pandemia del COVID-19, la Cámara de Comercio implementó el servicio a domicilio. Su presidenta ejecutiva, Lina Merchan, ha dicho que ha dado resultado. Allí se pueden atender a todos los comerciantes que soliciten este servicio y que muchos comerciantes con todas estas modalidades que ha implementado la Cámara de Comercio se siguen afiliando. Para la Cámara de Comercio del municipio de Arauca, las diferentes situaciones económicas que se vienen presentando en la capital araucana han generado algunos inconvenientes en la parte financiera de los comerciantes. Reconocer que ha sido muy difícil, muy difícil. Aquí no es solo la pandemia, lo que siempre he dicho. En Arauca no solo es la pandemia, son los cierres de vías, son muchas veces los temas de seguridad, son las inundaciones, bueno, una serie de situaciones que se unen y que no ayudan mucho para poder reactivarnos, pero que con el compromiso de la comunidad empresarial, con el compromiso de la Cámara de Comercio, con el compromiso de todos nuestros aliados, sé que vamos a salir adelante. Hemos hecho también eventos, shopping al parque, en el cual tuvimos 3.264 asistentes, es importante también saber esa cifra. Tuvimos semana comercial, donde tuvimos más de 200 empresas aliadas beneficiarias, hicimos caravanas en cada una de las comunas, es la primera vez que la Cámara de Comercio hace esas caravanas en cada una de las comunas, visitando a nuestros empresarios. Según la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Araucalina, Patricia Merchan, año a año se han aumentado los afiliados a la Cámara. El número de afiliados, una cosa es empresarios registrados y otra cosa es empresarios afiliados. Nuestros afiliados son nuestros clientes preferenciales en la Cámara de Comercio y también ha venido aumentando año a año. En el 2019 teníamos 258, en el 2020 teníamos 270 y ahorita en el 2021 terminamos al día de ayer con 284 afiliados. Esto también es muy importante porque el afiliado debe dar un valor adicional para sostener y hacer parte de esta red de afiliados tan importante y mantener estos beneficios que se tienen como un cliente afiliado. Entonces, el ir aumentando ese número y que las personas no se hayan retirado es muy importante también para la Cámara de Comercio de Arauca. El nuevo sistema de atención a domicilio que tiene la Cámara de Comercio en el municipio de Arauca se han aumentado en los últimos días. Lo venimos manejando durante todo el 2021, pero el día de ayer sobre todo se aumentaron los domicilios. Somos de las cámaras que estamos ofreciendo el servicio a domicilio. Esto permitió que nuestras oficinas no estuvieran tan congestionadas y que las personas pudieran tranquilamente desde sus negocios llamar y solicitar el servicio a domicilio de hacer el trámite de la renovación. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca seguirá modernizando con el fin de prestarle un mejor servicio a sus comerciantes.